¡Hola amigos! ¡Buenos días! Oigan, el día de hoy vamos a crear arte y vamos a crear arte con un juguete que a lo mejor ustedes tuvieron en su infancia yo no lo tuve, lo llegué a ver, mas nunca jugué con ello y es un juguete llamado espirógrafo ahora, para quienes no sepan que es un espirógrafo digamos que era un juguete amigos, donde uno agarraba una pluma la colocaba dentro de una, digamos como un engrano, tuerquita lo giraba dentro de una base y creábamos unos diseños locos como estos aquí lo interesante, chica y chico de los plumones es que después de que hagamos nuestros diseños lo vamos a poder animar y nos vamos a poder drugar visualmente de hecho aquí hay un ejemplo de ello, pero no creo que se aprecie pero los vamos a poder como que animar así bien cool así que vamos a probarlo ahora, antes de probarlo, ustedes saben que me gusta vestirlo para la ocasión así que para crear estas obras artísticas, amigos me coloqué este atuendo ustedes en la fondita de Don Rata, amigos en el Patreon me dijeron que me pusiera este atuendo para verme más artístico y crear estas obras de arte lo cual no sé si me parezca a la Rata Lisa creo que si quito las manos, ahora sí ya parezco a la Mona Lisa ahí está ¿a poco no me da pressure? siento que veo como una bruja saliendo de un cuadro y aparte no creo que ni pueda agarrar el espirógrafo porque muy apenas puedo tocar mis dedos pero bueno, amigos, vamos a probar ahora sí el espirógrafo estoy estúpido esto si empiezo a grabar mal, ustedes ya saben por qué pero aquí tenemos el espirógrafo, amigos ahora, lo bonito de esto es que es todo un kit en una pequeña cajita ahora, lo que estoy levantando, amigos son las luces que son las que vamos a utilizar para animar nuestros diseños porque vamos a empezar a girar esto y ya con las luces se va a ver animado y loco así que para empezar voy a quitar esto porque aquí es donde vamos a crear nuestros diseños y ahora voy a quitar esta parte de arriba porque aquí, amigos, chequen esto ¿a poco esto no está bonito, chica y chica, los plumones? tenemos aquí las tuerquitas, los engranes tenemos los plumones y tenemos los papelitos así que vamos a crear nuestros diseños vamos a comenzar tomando una hoja que es la que vamos a colocar aquí en esta pequeña base que vamos a abrir y tenemos que colocarla aquí en este pequeño cuadrito que quede bien alineado ahí está agarramos esta parte de nuevo y lo cerramos ahí está, amigos ahora sí a crear nuestro diseño vamos a empezar con esta pequeña cosita y voy a agarrar rojo y azul nunca he hecho esto en mi vida demonios, a ver vamos a empezar ay no, debe ir aquí, ¿verdad? sí, aquí está y ahora sí darle vueltas qué bonito y qué satisfactorio está esto ok, vamos a hacerlo con esta ahí está voy a utilizar este que parece un ojo no sé si la vaya a regar pero ahí va vamos a colocarlo aquí y ahí va ay no ah no si va bien hay algo siento que estoy haciendo algo mal pero creo que va bien no ya le eché a perder, ¿verdad? no, creo que le hice bien ay, ¿por qué agarré este? bueno, creo que está bien, amigos a ver déjenme la doy otra pasada ay no, amigos creo que la regué no, se ve hermoso, amigos está perfecto y por último, amigos voy a agarrar uno grande y este va a ser con color verde vamos a hacerlo aquí y ahí va está muy raro como que siento que lo estoy regando pero al parecer sí estoy creando arte y diseños locos a veces se me olvida para qué lado voy ah, para allá ahí va ay es difícil, amigos se ve fácil pero está difícil pero creo que estamos haciendo algo bonito creo que me falta darle unas cuantas vueltas más y a ver yo creo que a ver otra vuelta otra a ver creo que ya dimos toda la vuelta completa, ¿no? ay ay, a ver se ve bonito ahora vamos a animarlo y para hacerlo animado, amigos lo vamos a colocar de nuevo en la base lo prendemos y nos vamos a un lugar oscuro vamos al baño vamos a colocar esto aquí cerramos la puerta y le damos vuelta a ver wow amigos esto se ve bien loco me encantó oh, ese se ve bien bonito lo bonito de esto, amigos es que si te gusta un diseño lo puedes parar en esa luz miren ¿cuál es el que me gustó? ese se ve bonito había otro más loco ese no ese wow amigos hemos creado arte visual a ver vamos a agarrar otro ese se ve bonito también ¿a poco esto no te emboba y te deja hipnotizado por completo? vamos a hacer más con más me refiero a uno porque está muy entretenido y sí me voy a quedar horas jugando con esto infancia desbloqueada a ver voy a agarrar morado ahora ahí va vamos a ver qué diseño no sale ahora ay, qué bonito se ve eso uy, qué hermoso está esto a ver, vamos a agarrar es que el bueno es el del ojo pero se me hace muy difícil utilizar este a ver, vamos a agarrar verde para este vamos a colocarlo yo creo que aquí ahí va qué genial se ve eso uy, a ver creo que un rojo no un azul un azul y vamos a utilizar se van a acabar las historias espérenme listo amigos para el último voy a agarrar el chiquito porque fue el que más me gustó se escucha raro que voy a jugar con el chiquito pero ahí va voy a jugar con el chiquito qué tontadas digo pero ahí va amigos ay, creo que el azul fue una mala elección creo que no se nota muy bien aquí ya veremos cuando esté animado pero creo que ahí está amigos a ver, vamos a ver cómo quedó ay, siento que la regué pero a veces el arte no debe tener sentido pero bueno vamos a animarlo y ver qué diablos si se preguntan si se puede hacer donde haya luz sí se puede pero uy, siento que se va a ver genial pero obviamente se va a ver mejor bajo la oscuridad así que déjenme me encierro de nuevo y ahí va uy, qué hermosos ay, miren qué bonita estrella obviamente en cámara por los cuadros se ven los flashazos todos feos pero en vida real amigos esto se ve hermoso a ver, vamos a dejarlo en uno a ver, cuál está bonito ese no ese se ve padre ay, ese se ve bien genial uy, qué bonito se ve a ver, vamos a cambiarlo ese no ese se ve padre creo que era el mismo, ¿no? amigos, aquí me puedo quedar horas viendo esto y me voy a entretener por completo pero ya pues, ¿qué les pareció este espirógrafo chica y chicas de los plumones? a mí me gustó nunca había jugado con uno es relajante y todavía que lo podemos animar creo que temboa por completo no sé qué piensen ustedes ay, me lo dicen y eso sí si quieren saber cómo se llama se llama Spiragraph Animator y eso sí para los que estén en la fondita de Don Rata o sea, en el Patreon para el mes de febrero se los voy a regalar para que ustedes también se diviertan yo por lo pronto ya me despido ya estoy harto de estar aquí parece que estoy en un filtro pero soy yo en realidad pero bueno amigos no olviden que los quiero mucho y les mando un besote en su moraliza que si te dan